Bienvenidos a Libertad lo que surja. Pese que las ideas comunistas y el socialismo ha causado muchísima más muerte, muchísima más pobreza y muchísima más destrucción que el nazismo, este tiene mucha mejor prensa y mucha más gente que apoya abiertamente esta ideología y no se sientan avergonzados por hacerlo. Y no hay una discriminación pública, no hay un escarnio público, no hay una lucha sistemática contra estas ideas totalitarias y genocidas. Sin embargo, contra el nazismo sí. ¿Por qué existe esta diferencia? ¿Por qué no son tratadas las dos iguales? Pese a que ya sabemos que prácticamente a la teoría y a la práctica son exactamente iguales, en el vídeo del manifiesto fascista ya explico las similitudes en la teoría y las similitudes en la práctica. Así que basándonos en todo esto que ya has explicado, ¿por qué tiene una mucha mejor popularidad y mucha más aceptación que la otra? Pues bien, el principal motivo y el que es más obvio y el que primeramente se debe decir básicamente es que ganaron la guerra, sobrevivieron. Los estados socialistas sobrevivieron a los nazis, a los nacionalsocialistas. Entonces pudieron reescribir la historia mejor o ir variando más de lo que decían. El claro ejemplo está en el mayo del 68, una reestructuración total de las ideas socialistas para adaptarse a los tiempos. Eso es algo que el nazismo nunca tuvo. El nazismo siempre está anclado en una época muy concreta de la historia y hecha para esos votantes. Es una ideología adaptada a una situación, una ideología que sale de un socialismo no marxista que está adaptado a unos términos concretos. Sin embargo, el demás socialismo, el socialismo marxista, como se suele entender, es un socialismo que ha ido adaptándose a lo largo de los tiempos y no habla igual una persona socialista del siglo XIX, una persona socialista de los años XX y una persona socialista de ahora. En mayo del 68 hubo una reconversión en la que dejaron de centrarse en la lucha del obrero contra el patrón, del obrero contra el capitalista y cambiaron a muchas luchas, a muchas muy diversas. Luchas de la mujer, luchas de los homosexuales, por raza, por muchas cosas diversas. Entonces eso es un lavado de cara que hace que mucha gente ahora mismo acepte el socialismo, acepte el socialismo de ahora, no el socialismo de antes. El socialismo de antes era muy muy diferente al actual. De hecho, si el nazismo hubiese ganado la guerra, lo más probable es que todos los socialistas de ahora fuesen nazis, básicamente. Porque básicamente están apoyando lo mismo, solo que con el lavado de cara del 68. Habría un nazismo de tiempos modernos y seguiría la gente tan contenta como siempre. La cosa está clara, porque además las luchas del 68 ya podían existir incluso en el nazismo. En la época nazi nace el primer lobby gay, el primer lobby homosexual, que consiste en las SA. Las SA eran famosas por tener una iniciativa homosexual de aceptación por los homosexuales y de reivindicación de las homosexuales. Cosa que en el comunismo no pasaba. En la Unión Soviética eran acusados de capitalistas y de burgueses. Los homosexuales se creían que era una fiebre burguesa porque veían que en las sociedades más abiertas, más tolerantes y más capitalistas había más homosexuales, que eso básicamente era por la aceptación. Cuanto más se aceptan, más salen del armario. Entonces se acusaba a la gente homosexual de burguesa. De hecho, en Cuba los metían en campos de concentración, apoyados por el Che Guevara, para curarles, para curarles, entre comillas, claro. Y le decían que el trabajo los hará hombres. Entonces realmente no existe esta diferenciación progresista entre comunismo y nazismo. El nazismo podía haber sido tan progresista, entre comillas, y tan noventayochista como lo es ahora el socialismo. Entonces esto demuestra que sería la prueba del tiempo, la adaptación a lo largo del tiempo lo que hace que ahora sea más aceptado. Y no la teoría original, que era muy, muy, muy parecida. Y no incluía todas estas cosas que usan ahora para convencer. Porque es que eso era incluso al revés. Era lo contrario. Los nazis eran más propensos en esa época a luchar por cosas ecologistas o por causas animalistas. Eso no existía entre los socialistas. De hecho, al sobrevivir la Unión Soviética mucho más tiempo que los nazis y al ser los regímenes comunistas actuales herederos de esa ideología aproximadamente, han podido lavar más la cara y han podido crear muchos más negacionistas. Existen dos genocidios muy claros en ambos bandos. El holocausto y el holodomor. El holocausto consistió en un genocidio étnico perpetrado por los nazis. En los que se eliminaron judíos, gitanos, síndromes de Down y muchísimas otras creencias diferentes al régimen. Sin embargo, los socialistas de la Unión Soviética también hicieron algo parecido. El holocausto, que en ucraniano significa matar de hambre, consistió en que durante la invasión de Ucrania los pequeños propietarios de tierras, los que tenían unas tierras para autoconsumo, para comercio, para producción, se negaron a entregar todas sus posesiones al partido. Así que el partido lo que decidió es plantar el ejército de ahí, no dejar producir a nadie absolutamente nada y matar de hambre a un país entero. La cifra no supera a la del holocausto, que se calcula entre un millón y medio y cuatro millones de muertos, pero tiene una crueldad parecida y puede ser igualmente repudiable que el holocausto. Sin embargo, gracias a la propaganda socialista que ha llevado durante mucho más tiempo, que se ha existido durante mucho más tiempo, hay mucho más negacionista del holodomor que del holocausto. Si queremos cifras mucho más grandes que las del holocausto, podemos encontrarlas en la Unión Soviética con 20 millones de muertos o en la China de Mao, con el gran salto adelante y vemos unas cifras totales de 60 millones de muertos. Se puede argumentar también que es que eso eran muchos muertos, lo que pasa que en un territorio mucho más grande y con mucha más población. Pero entonces, si nos vamos a porcentajes, Pol Pot, un dictador comunista de Camboya, supera por mucho a los genocidios porcentuales de Hitler. Pol Pot masacró a un tercio de su población, quiso reorganizar y reestructurar tanto su población y su país que mató a un tercio de la población, el mayor genocidio porcentual de la historia. Pero claro, el bando socialista ha tenido muchos más años para limpiar la cara y negar todo esto e inventar excusas y teorías de la conspiración para explicar que esto jamás ha ocurrido. Otros muchos argumentan que el problema de que el nazismo sea más odiado es que era sistemático contra un tipo de persona y el comunismo era, bueno, que por errores, por errores del sistema. Bueno, esto tampoco es del todo cierto porque mientras unos efectivamente mataban judíos, gitanos, negros y demás, los comunistas mataban burgueses, empresarios, capitalistas, pero claro, bueno, y luego opositores como en todos los regímenes, pero claro. Pero como los empresarios siempre han estado más odiados que los judíos, que ahora actualmente nadie odia a los judíos, o por lo menos muy poca gente, pues se le ve mucho más justificado, se ve más justificado matar capitalistas que matar judíos. ¿Por qué se ve que matar capitalistas? Pues hombre, es que yo he visto mucha gente justificándolo como, oye, es que a ver, es que eran capitalistas. Y parece ser que esto mucha gente lo ve bien, lo ve, bueno, que, oye, que eso lo han buscado. Mucha gente justificó lo de humor diciendo que, hombre, es que había que, había que masacrarlos porque ellos mismos estaban quemando sus propias, con sus propios cultivos para que el ejército no tuviera nada que comer. Claro, se morían a propósito ellos mismos para, vamos, protestar contra el régimen. Sí. También la diferencia sería, el nacionalismo ya es un cierto tipo de colectivismo por países, es un colectivismo seccional que ya está muy abandonado, que ya no cuela en la gente, la gente no lo acepta demasiado, es bastante como pasado de moda, por así decirlo. Entonces todas las teorías políticas que se basen en él ya quedan muy anticuadas. Y como el socialismo, en teoría, no era nacionalista, aunque luego siempre lo era la práctica, parece ser que no pasa nada, se le puede perdonar al socialismo porque, bueno, no era nacionalista, y como no intentaba convencerte con eso, pues no queda tan anticuado. También otra diferencia es que todos los manifiestos comunistas y todos los manifiestos del socialismo y toda la propaganda socialista empezaba bastante como bonita, como más maquillada, aunque luego era todo puro odio contra el capitalista y todo puro odio contra el burgués, contra toda la sociedad liberal y contra todo esto. Sin embargo, se ha camuflado mucho todo eso, entonces ahora la gente tiende a pensar que era más de... es que hacen el bien, quieren hacer el bien. Cuando los nazis simplemente ya todo el mundo ha aceptado que querían hacer el mal por el mal y posicionarse por encima. Cuando también era lo que querían hacer los obreros y el partido comunista, que era imponerse a todo lo que no eran ellos. Sin embargo, la gente empatiza más con un obrero por ser obrero, y también porque hay más obreros, que con la idea residual del nazismo, que sería imposición por imposición sobre el judío. Ya se olvida la gente que también era un movimiento obrero exactamente igual que los socialistas. Y también por esto mucha gente se piensa que el socialismo ha matado por error, no por malas intenciones de los gobernantes, sino por equivocaciones que han tenido, porque tenían que probar en un experimento nuevo y se justifica muchísimo. El socialismo es el genocida más justificado de la historia. Sin embargo, en el nazismo sí que estaba ya de entrada el genocidio, sí que se defendía ya exterminar a los judíos, cuando realmente a la práctica es imposible aplicar el socialismo sin ese genocidio, sin llevarlo al extremo, sin esa lucha contra la oposición, contra la diferencia de pensamiento y contra la diferencia de comportamiento. Corrientes actuales han sido mucho más pacíficas porque están salidas de después del 68. De hecho, están reformadas y no es una visión... Los socialismos de ahora no son tan extremos, no llevan al extremo tanto, no buscan una revolución de un día para otro, eliminar la propiedad privada del tirón y poner a todo el mundo al servicio del Estado. Son más progresistas, más reformistas. Vienen más de la escuela de Gramsci, de ir convenciendo a la gente poco a poco, para que al final sea la propia gente la que esté pidiendo el comunismo y no centralizarlo, o de la escuela más fabiana inglesa, del socialismo inglés, que serían pequeñas luchas para ir remodelando la sociedad poco a poco, no todo de golpe. Entonces, por eso ha sido más pacífico, porque se está calmando mucho. La visión socialdemócrata del comunismo es la que está triunfando más, que en oposición a la vertiente revolucionaria del comunismo, apareció la versión socialdemócrata, que sería el marxismo progresista, el marxismo poco a poco, la visión reformista. Entonces, esta visión, ya se le llama socialismo a cosas que en un origen serían el socialismo reformista. Entonces, el socialismo revolucionario se autoimbuye de estas visiones más modernas. En resumen, el socialismo real, el socialismo de la Unión Soviética, es tan odiado como el nacionalsocialismo hitleriano de Alemania, de la Alemania nazi. Sin embargo, el socialismo se ha evolucionado tanto con el tiempo, que infecta a muchas más mentes, que ha convencido a muchas más personas, pero no el original, sino una versión moderna de después del 68, y luego ya una reforma de última hora de los 90, ya no partiendo de la Unión Soviética, sino de Venezuela, y que hace que mucha más gente confíe en él, pero no por que se olviden los dramas anteriores, sino porque se ha convertido en otra cosa, y ya se está vendiendo como algo diferente, como algo nuevo, y como unas reivindicaciones que no existían en esa época. Y el nazismo siempre se ha usado por el que ha triunfado para culpar todos los planes que no salen bien, o todo socialista disidente, como nazi, o como facha. El claro ejemplo es el de Stalin y Trotsky, ahora Trotsky es el mal, Trotsky es el fascista, es el nacionalsocialista, y es lo peor. Siempre es el chivo expiatorio, que se usa para decir, no, no, es que esto era fascismo, no era socialismo. El nazismo y el fascismo solamente ahora actualmente, después de este tiempo, se ha convertido en un vertedero de las malas ideas socialistas, por eso es más odiado. No porque sea algo diferente. Es el espejo al que no quieren mirarse, y las excusas que ponen es que ese espejo se llama de otra manera, tiene otro nombre, por lo tanto, no es culpa suya. Y esto va a pasar siempre, va a ir pasando siempre. De ahí sale lo del neoliberalismo, que realmente el neoliberalismo no es más que socialismo, y las ideas socialistas y las ideas estatistas y socialdemócratas mal aplicadas. Entonces, siempre que intentan hacer algo que no les sale bien, lo llaman neoliberalismo, y así sus votantes quedan tranquilos. Así que realmente no es que el socialismo esté mejor visto, es que el socialismo ha cambiado y ha dejado atrás ideas que ya no convencen y ha adaptado nuevas ideas, mientras que el nazismo se ha quedado estancado en una época. Y esa sería la gran diferencia que hay entre ambos. Y por eso mismo, uno queda bien, uno no pasa nada si lo eres abiertamente, porque nadie tiene muy claro exactamente qué estás defendiendo, y el nazismo es ya ese vertedero al que se le ha culpado de todos los males, con razón, pero que es culpa al socialismo. Pues muchas gracias, espero que os haya gustado, si creéis que hay otros motivos o si no os convencen estos, me gustaría que lo pusierais en los comentarios, y también recordarte que ahora tengo Patreon, tengo Paypal, y puedes colaborar con todo esto para que pueda difundir muchas más ideas, para que pueda hacer muchos mascotos de caza, y para que podamos cambiar un poquito la mentalidad de la sociedad. Muchas gracias por escucharme, y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!